Música Quiero tener amigos cuando me vaya Bailando el yumari y el pascol Para encaminarme contento Del santo suelo al cielo azul Danza de los matachines Tengo una corona De espejitos y plumas Cuatro espejos Que son como ventanas Para ver cuando el alma Sube por uno de los cuatro vientos Para llegar a Tata Dios Sube por uno de los cuatro vientos Música 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 Música